Hola a todos, hoy os quiero enseñar a preparar esta tarta de limón, súper refrescante para este verano súper cremosa, muy fácil de preparar y con poquitos ingredientes si queréis ver cómo se hace, pues acompañadme a ver la receta, que comienza el vídeo mirad, por aquí tengo 200 gramos de galleta maría triturada, está bien triturada y por aquí 80 gramos de mantequilla diluida, tiene que ser mantequilla mezclamos así en el mismo molde donde la hemos triturado y una vez bien mezclada la vamos a pasar en nuestro molde el molde donde vamos a hacer la cheesecake, mi molde es de 24 centímetros pondremos toda la mezcla en nuestro molde y con las manos o con una espátula pues nos ayudaremos para chafarla, para amoldarla bien al molde y con una cucharita pequeña acabamos de alisar una vez bien liso nos lo llevamos a la nevera mientras preparamos el relleno mirad, para hacer el relleno es súper fácil vamos a añadirle en nuestro bol 350 mililitros de nata para montar también le pondremos el zumo de un limón, dos sobres de azúcar avainillado y la ralladura del limón también le añadiremos 397 mililitros de leche condensada y una tarrina de mascarpone y también un yogur de limón y ahora solamente tendremos que batir durante un minuto y así de espesita queda nuestra mezcla mirad que buena pinta que tiene ahora la vamos a pasar en nuestro molde que teníamos enfriando en la nevera se lo añadimos todo y ahora con una espátula o con una cuchara con lo que tengáis en la cocina vamos a intentar dejarlo lo más liso posible os cuento, yo tengo el horno precalentado a 170 grados con calor por arriba y por abajo la vamos a meter en el horno y solamente la vamos a dejar 10 minutos hasta que veamos que ha cambiado un poquito el tono de color esto lo hacemos para que la tarta cuaje más si tenéis mejor le ponéis con ventilador y si no, pues nada, no pasa nada mirad, como veis ha cambiado un poquito el tono de color y ha quedado como más consistente ahora la vamos a dejar templar y una vez templada la vamos a tapar con papel film y la vamos a dejar en la nevera durante toda la noche y si no, mínimo 4 horas mirad, para hacer la crema de limón la segunda capa que irá por encima aquí tengo 50 gramos de mantequilla 60 gramos de azúcar el zumo de un limón le vamos a añadir y la ralladura y esta mezcla nos la vamos a llevar al fuego a fuego medio y no vamos a parar de remover hasta que se diluya bien el azúcar y la mantequilla y se mezcle todo mientras tenemos en el fuego esto esperando a que se diluya por aquí tengo un huevo de tamaño M que lo estoy mezclando bien que luego se lo incorporaremos y una vez diluido lo vamos a pasar en nuestra mezcla en forma de hilo es muy importante no pasa nada que esté caliente pero sí añadirlo de esta manera que lo añado yo al principio poco a poco en forma de hilo y vamos añadiendolo así y mezclando continuamente para que los huevos no se cuajen y una vez mezclada bien la mezcla con los huevos la vamos a volver a poner en la ollita y la pasaremos otra vez en el fuego así como una crema pastelera vamos a ir removiendo pues hasta que espese nuestra mezcla lo llevamos igual a un punto medio de fuego eso sí es importante que vayamos mezclando sin parar de remover para que no se nos queme y una vez ya espeso pues lo vamos a colar en un colador para que se quite todos los restos de la ralladura de limón si alguna pepita ha caído y así la tendremos más lisa la tapamos con papel film y esperamos hasta que enfríe mirad por aquí ya han pasado 6 horas la tarta está completamente fría y nuestra crema que vamos a añadir por arriba también está fría la vamos a desmoldar mojado con un poquito de agua con la espátula la vamos a perfeccionar un poquito y quitando todo lo que sobra y ahora sí le vamos a añadir nuestra mezcla que está completamente fría pero si estuviera templada si la tarta está cuajada no pasa nada y con la espátula vamos a ir alisando un poquito así para que quede lo mínimamente liso posible y una vez bien alisada nos la llevamos a la nevera un par de horitas más mirad después de 2 horas la vamos a decorar con lo que más os guste yo solamente le voy a poner 2 rodajitas de limón para que se vea que es de limón y ahora os voy a mostrar un trocito para que veáis como queda por dentro y mirad que textura que tiene está súper cremosa y con la crema de limón la verdad que le da un toque riquísimo esta tarta está deliciosa y para esta calor viene estupendamente aparte que es muy fácil de preparar ya habéis visto que con poquitos ingredientes se hace una tarta estupendamente deliciosa y tampoco he necesitado ningún tipo de colorante como veis tiene un color así amarillito gracias a la ralladura de limón y poniéndola al fuego es una auténtica delicia espero que os haya gustado mucho este vídeo que he compartido con vosotros y si es así espero que me dejéis un like suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y como siempre os digo nosotros nos vemos en un próximo vídeo buen provecho ¡Gracias!